hola todo bien hoy te traigo una receta de un dulce funcional que definitivamente te encantará si quieres reducir la inflamación en tu cuerpo si quieres bajar de peso esta receta aquí es fantástica solo necesitas algunos ingredientes fáciles que tienes en tu casa y que son antiinflamatorio naturales mi receta no lleva azúcar ni leche ni huevos ni harina de trigo ni gluten seguro que te encantará muy fácil deliciosa queda hasta el final no te la querrás perder si te gustan las recetas fáciles rápidas y saludables te encantará el canal suscríbete activa la campanita para recibir notificaciones echa un vistazo en instagram y sígueme allí tiene el mismo nombre que el canal empecemos así que recuerda que los ingredientes cantidad de información nutricional están más abajo en la descripción así que el primer ingrediente que tengo aquí es mi manzana con casca y todo recuerda que la manzana manteniendo su casca también podremos mantener la cantidad de pectina presente naturalmente que es una fibra que ayuda a dar más satisfacción y bajar el colesterol y da un punto de gelatina de forma natural sin necesidad de añadirle azúcar y luego le dará ese sabor dulce maravilloso que también queremos verdad saciar esas ganas de dulces 100% natural sin necesidad de agregar ningún tipo de azúcar porque ni siquiera endulzante justo porque la manzana ya es naturalmente muy dulce para hacer nuestra mermelada aquí le voy a agregar mi agua la voy a poner a hervir y lo voy a condimentar aquí también porque también condimentamos las comidas dulces verdad muchachos entonces lo voy a condimentar con un poco de jengibre recuerdan ese jengibre es un poderoso antiinflamatorio tiene chingeroles que están estrechamente relacionados con la reducción de la inflamación en nuestro cuerpo y sabemos que reducir la inflamación es muy importante para la salud sabemos que un cuerpo más inflamado tiene más probabilidades de desarrollar algunos problemas de salud y también ayuda con el proceso de adelgazamiento mientras menos inflamados estemos más fáciles bajar de peso le voy a agregar mi canela estoy usando canela en rama para que sea más fácil pescar la canela también contiene sin amaldehido contiene otros ingredientes que ayudan con su papel antiinflamatorio además de tener mucho sabor entonces trae mucho de ese tema del sabor también no y va muy bien con la manzana vamos a esperar el intercambio las infusiones cuando ya estuviera a punto aún falta un ingrediente espera ahí así que mira ya mi manzana está cocida el agua se ha evaporado bien sólo voy a pescar esta canela aquí voy a pasar la manzana y el jengibre a este pequeño vaso aquí porque voy a licuar en el procesador con los demás ingredientes todo lo que tengo que hacer es transferir todo aquí y luego volveremos a licuar y mezclar los demás ingredientes que faltan espera un minuto entonces mi manzana ya está aquí en ese frasco voy a mezclar mi gelatina incolora aquí es sin sabor sin azúcar sin nada recuerden que la gelatina es colágeno cocido el colágeno puro traerá una fuente de proteínas para nuestro dulce verdad que es aún más interesante además de todo esto ayuda con la satisfacción y también ayuda con este problema de colágeno para la piel para las uñas para el cabello para las articulaciones hay un vídeo aquí en el canal hablando de los beneficios de la gelatina como elegir una buena gelatina te lo dejo aquí abajo en la descripción entonces haré lo siguiente tengo mi agua le agregaré la gelatina en el agua y haré esto hidratando no y luego la voy a derretir para que quede líquida en el microondas o al baño maría puedes hacerlo como prefieras en el microondas pondrás 10 segundos o más 10 segundos hasta que veas que se derrita cuando esté listo vuelvo aquí para que lo batamos con el resto del ingredientes mira ya disolví nuestra gelatina la voy a agregar aquí a nuestra manzana para batir todo y es bueno hacer esto de antemano sólo para que quede líquido verdad sino no se convierte en puré de manzana y te costará más a batirlo también agregaré para darle más poder turbinado en el poder antiinflamatorio nuestra cúrcuma aquí en polvo recuerda que tengo un vídeo aquí en el canal enseñando cómo revisar en tu casa si tu cúrcuma es real o falsa te lo dejaré abajo en la descripción y recuerda que la cúrcuma contiene curcumina es un antiinflamatorio potente y que la curcumina se activa más con la piperina de la pimienta negra así que le añadiré una pizca aquí esto no cambiará el sabor de la receta pero mejorará aún más la absorción de la curcumina puede ayudar a esta absorción hasta en un mil por ciento así que vale la pena agregar una pizca y también opcionalmente le agregaré un poco de esencia de vainilla porque lo hace más dulce no estamos usando azúcar ni nada por el estilo así que le va a dar un sabor más dulce de forma natural esto lo vamos a batir bien así que mira ahora ya he engrasado mi recipiente aquí con un poquito de aceite de coco y lo voy a meter en el refrigerador y en un ratito vuelvo para mostrarles cómo quedó y cortar un pedacito está bien espero un momento y luego vuelvo unas horas en el refrigerador y es súper fácil de desmoldar y mi sugerencia es que lo cortes en cubitos para que puedas comer los dulces cuando creas que vale la pena lo voy a cortar y vuelvo aquí para que lo probemos esperen amigos ya están aquí nuestros dulces de manzana y es súper práctico ya saben no hace falta enrollar ninguno de estos embolitas sólo ponlas en el recipiente espera que se enfríe y cortas es muy práctico hazlo seguro que amarás cuéntame abajo cuando comerás esta delicia me encantará tu comentario recuerda darle me gusta al vídeo porque esto me ayuda y comparte con quienes les gustará con quienes lo necesiten juntos expandamos esta cadena del bien ok eso es lo que quiero con el canal ahora sí y gente gente la manzana con la canela el jengibre es un sabor maravilloso haz lo que te encantará hasta la próxima chao chao